Bendecidos repuestos y accesorios, calle El Calvario contigo a Ban Rural, teléfono 8908-1424-9536-2693. Agradecemos a todos nuestros clientes por estar siempre con nosotros. Su apoyo y sus compras son lo que nos permiten continuar con el sueño de seguir creciendo en este negocio. Por tal motivo, seguimos ofreciéndoles mejores precios de la zona en todo tipo de materiales para su construcción eléctrica. Variedad en lámparas, ventiladores, generadores eléctricos, paneles solares con todos sus accesorios. Sin faltar nuestra inmensa área de repuestos de refrigeración. Lo que no encuentras en Bendecido, ya ni lo busques. No permitas que te inventen cuentos. Confirma personalmente y tráenos tu cotización y te convencerás. Bendecidos repuestos y accesorios, te desea feliz semana cívica. Celebremos con el corazón nuestra libertad y el orgullo de ser hondureños.